Tengo una punto cuarenta y es para bo... No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes con esa mini, tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder por ahí comentan Que mal me quieren ver el envidioso donde están Que no se dejan ver No me la hagamos ser No me la quiero ser No me la hagamos ser No me la quiero ser Tengo una punto cuarenta No me la hagamos ser Tengo una punto cuarenta No me la hagamos ser Yo, yo, yo tengo una punto cuarenta Cuidado con lo que intentan Y si la baby se viste de gata El alcohol la pone perra Baja en pa'l teteo Tú a la baby puesta pa'l bella que hago este geni Me tiene hace rato el mareo Si tú eres bellaca demuéstramelo De boca no te creo Están bailando sola A su baby no la tejen sola Quieres sácamela y no es la pistola Bandolera Y ahora dile Raulito Quiero darte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvídate O amortillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú también pillas Chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, cruyente Como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raul De pasar pastura Raul Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo, Koya The motherfuckin' Sensei